Santa Iris, Santa Iris, te queremos declarar Madre de todos los pobres, patrona del plan social Como el que no tiene nada, a ti hará sus oraciones Esperando su regalo, ahora en tiempo de elecciones Santa Iris, Santa Iris, te queremos declarar Madre de todos los pobres, patrona del plan social Cada pueblo, cada barrio, esperan por tu visita Elevan una plegaria y entregan tus estampitas Santa Iris, Santa Iris, madre del desposeído Junto con otros dos santos, San Gonzalo y San Danilo Santa Iris, Santa Iris, te queremos declarar Madre de todos los pobres, patrona del plan social Con el dinero del pueblo, pensarán hacer su agosto Dando corotos al pueblo, para sacarles el voto Pero el pueblo ya no es tonto, ha empezado a despertar Y pensarán en un cambio, a la hora de votar Santa Iris, Santa Iris, te queremos declarar Madre de todos los pobres, patrona del plan social Amén ¡Suscríbete al canal!